¿Qué es la pérdida de grasa? La pérdida de grasa es destruir, es movilizar. Es movilizar, es cambiar el estado físico de la grasa. ¿Y qué es oxidación? Es quemar grasa. Es cuando realmente se pierde la grasa. En tu cuerpo tú almacenas grasa en el adipocito, que es la célula grasa, y se almacena en forma de triglicéridos. Entonces, cuando te sometes a, que es de donde se tiene que romper el adipocito para primero a eso llamarle lipólisis y luego venga la oxidación. Para que se dé la oxidación o la pérdida, tienes que preparar tu cuerpo con un estado hormonal óptimo. Un estado hormonal, un buen estado hormonal, que se logra por supuesto con la alimentación adecuada para estar regulando, esto ya lo hemos visto otras veces, tu estado hormonal a partir de la producción de insulina. Entonces, eso quiere decir lipólisis, romper adipocito para liberar ácidos grasos. La beta oxidación es convertirlo en energía útil. Entonces, ¿para qué esto? ¿Cuál es el problema? Pues entonces, el que aumente una no quiere decir que aumente otra. O sea, el que rompa y saque no quiere decir que vaya a tener que salir del cuerpo o viceversa. ¿No? ¿En dónde viene? Es aquí en donde se usa el engaño. El usar termogénicos, el usar los HL, esos medicamentos, el hacer entrenamientos HIIT en ayunas, sí te ayudan a liberar grasa del adipocito. El usar también medicamentos altos en cafeína, te hacen también liberarla. Pero la cavitación, la famosa cavitación, ¿qué hace la cavitación? También te libera, te rompe el adipocito, saca grasa, le cambia su estructura química. Vamos a decirle, la hace líquida, la licúa. Pero, por lo regular, eso lo hace gente sedentaria, no hace ejercicio. Lo mismo, si tú te tomas el termogénico, a mí me dicen, ¿sabes qué? Me voy a tomar el CLA, no sé ni cómo le dicen, el CLA en la noche. O sea, es gente que no la va a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a esterificar esa grasa y se vuelve a acomodar en algún lugar, porque no es utilizable. Cuando tu estado químico es el adecuado, cuando la lipólisis se ha llevado a cabo y tú tienes un entrenamiento adecuado, porque en ese entonces no hay un entrenamiento adecuado, es cuando realmente va a venir la beta-oxidación, es cuando va a venir esa parte tan importante y tan buscada. En conclusión, un déficit calórico, el bajar las calorías de la alimentación te va a hacer bajar de peso. Pierdes peso, pero el que generes un ambiente hormonal adecuado en tu cuerpo con la alimentación y con la cantidad de ejercicio necesaria, es lo que te va a hacer que realmente rompas el adipocito, provoque el lipólisis y luego venga la beta-oxidación. Y puedas oxidar, es más, grasa, tanto grasa, perdón, como glucosa. Eso es realmente lo que te va a hacer perder peso, ganar forma y tener salud. Gracias.